En medio de una sesión en la Asamblea de Antioquia, donde se socializaba la situación actual de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Departamento, Pastor Lisandro Alápez, combatiente de las FARC y actual representante del colectivo FARC, pidió perdón de manera pública a las víctimas de esta guerrilla en el Departamento de Antioquia. Desde esta lucha por la democracia paisa, quiero reiterar a nombre de todos los antiguos exguerrilleros de las FARC nuestra solicitud de perdón ante el dolor causado al pueblo antioqueño en esta confrontación. Alápez, quien ha fungido como uno de los jefes negociadores del Acuerdo de Paz en Colombia, también se refirió a una solicitud de perdón contundente por los asesinatos del exgobernador Guillermo Gaviria y el exministro Gilberto Echeverry Mejía. A la familia Gaviria por el asesinato del gobernador Guillermo Gaviria. Y con ese mismo compromiso de paz y reconciliación, expresar nuestra solicitud, reafirmar nuestra solicitud de perdón a los familiares, del doctor Gilberto Echeverry. Guillermo Gaviria, hermano del actual gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el exministro Gilberto Echeverry, fueron secuestrados y asesinados en mayo de 2003.